Te lo tengo así, te lo tengo así, que todos quisieran ser bien Ya está con nosotros, la salsa que el sabor, el savoc de la sandunga de la señora Laura Mau 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Som, som! ¡Y de la buena, 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 buena! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Eso es! ¡Eso es salsa! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Som tú a quien pueda yo decirle que no quiero! ¡Kaíme, cajón! ¡Y dice! ¡Y ámame, deséame! ¡Hace mis sueños yo te busco y no te encuentro solo! Oí, querido Perú, deseada Y deseada, y nadie mira los sentimientos Y tan solo el senso, que no es tiempo de ver Las caras bonitas, hay que mirar Y dentro del corazón Y encontrar a mi cariño, en mi soledad Esos poderes de fuego, en mis extrañas Amor Y amame, y deséame Oí, querido Perú, deseada Deseada, deseada No importan los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo Deseada, deseada No importan los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo ¿Quién será el que me quiera en mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me desocupo? Deseada, deseada No importan los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo Deseada, deseada No importa los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Puerto Rico y Perú, señores Al abierto, Santiago, Imajé Miral de Mangalé, no, no, no El bochita, si soy, solo el sexo Deseada, deseada No importa los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Deseada, deseada Pero con sentimientos ¡Vamos! ¡Ajé! ¡Azula! ¡Azula! ¡Eso es! ¡Va a ver el! ¡Salsa! ¡Viva el marido! ¡Azula! 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 ¡Va a ver el! ¡Salsa! ¡Viva el marido! ¡Azula! ¡Azula! el sexo. No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo. No importa tu sentimiento, Solo el sexo, solo el sexo No importa los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo Sí, para mí, para mí, para ti, para usted No importa los sentimientos Solo el sexo, solo el sexo ¡Gracias, Jesucristo! ¡Muchas gracias!